Es un emprendimiento que nació en cuarentena. Samin es un niño de seis años, mañana cumplirá siete, que vive en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. A través de su canal de YouTube y redes sociales, enseña a preparar deliciosas recetas. Pero en este proyecto, Samin no está solo. Participa también su mamá, su abuelita, y podríamos decir que casi toda la familia. Y para conversar justamente sobre las delicias de Samin, tenemos a su protagonista, Samin, y a su mamá, María José. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hola, Llenita. Qué gusto poder estar aquí y también poder contar un poco de las experiencias con el programa de Samin, que precisamente nació a raíz del confinamiento. Bueno, nació por tres razones. Una, para apoyar el talento de mi pequeño. Otra, para aprovechar el tiempo dentro de casa. Porque recordemos que las rutinas de los niños, bueno, en sí de todos cambió, pero especialmente a los más pequeños, ¿no? Y también una forma de educar, porque recuerden que ahora la tutela de la educación está en nuestras manos. Entonces, es una manera fácil, divertida, y súper entretenida para poder enseñar a Samin. Él ahorita está en el proceso de leer y escribir, entonces el programa nos ha servido muchísimo para que de una manera súper didáctica, igual, él pueda aprender a leer y escribir. ¿Y siempre le gustó la cocina a Samin? ¿O ustedes pensaron, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer en confinamiento? Y dijeron, sí, vamos a la cocina. ¿Cómo nació justamente la idea de construir este personaje, este pequeño chef que es ahora Samin? Ya, a Samin le gusta la cocina desde muy pequeño, hablemos de eso de los cuatro años. Él comenzó haciendo galletitas, bueno, siempre decía, mamita, vamos a hacer galletas, vamos a hacer doritos, o vamos a hacer una torta. Entonces, ya estando en la cocina, que nosotros le llamamos el laboratorio del amor, ahí comenzó todo. Entonces, yo solo le facilitaba los ingredientes y le prendía el horno y él comenzaba con sus pequeñas manitos a batir los huevos, la harina, la mantequilla, el azúcar, bueno, y todo lo que conlleva la preparación de una torta, ¿no? Entonces, él decía, mamita, por favor, ponme en YouTube, ¿cómo puedo hacer una torta de zanahoria? ¿Cómo puedo hacer una torta de guineo? Incluso mi mami es muy hábil en la cocina, ella también nos daba pequeños tips, aparte de los videos de YouTube, para que las tortas a mi pequeñito le salgan súper ricas. Y Samin, ¿cómo tú pudiste vencer el miedo? No sé si te daba un poquito de vergüenza que al principio te grabe tu familia. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo te sientes tú cuando estás grabando tus videos? Antes mi mamá me grababa con el celular, pero ahora grabamos con la cámara, le ponemos las luces y alumbramos y hacemos todas las recetas. O sea, ya eres todo un profesional. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? A ver, cuéntanos. ¿Cuál es el pie de limón? El pie de limón. ¿Y quién te enseñó a hacer el pie de limón? Mi mamá. ¿Y cómo ha respondido María José Samin a todo este proceso? Justamente ustedes, no sé, ¿cómo se preparan? ¿Cómo seleccionan las recetas? Ya, bueno, como les comentaba, mi mami es un crack en la cocina. Mi hermano también, somos muy dulceros aquí en la casa. Entonces, bueno, comenzó todo desde ahí. El Samin veía a mi mamá, a mi hermano, siempre hacer crepes, hacer pies de limón. Bueno, a nosotros nos encanta el pie. Entonces, el Samin se está criando con ese modelo, ¿no? También una manera para romper estereotipos, porque dicen que las mujercitas más a la cocina y más no los hombres. Entonces, como mi hermano siempre está en esta dinámica en la cocina, entonces a mi hijo también le encantó la idea de estar constantemente. Bueno, las recetas, la mayoría de recetas han sido ideadas también por mi mamá. Pensamos, bueno, tenemos un cronograma semanal, porque cada domingo sale un programa. Entonces, estudiamos mucho con Samin la receta, o él también ve algunas recetas que le gusten en internet. Entonces, él comienza a ver y aprenderse. Y él me dice también los ingredientes que necesitamos. Y yo voy a ver en el supermercado o en la tiendita del barrio. Bueno, como sea, y vamos a adquirir eso y hacemos el postre que es para cada domingo. Grabamos todos los jueves. Samin, ¿y a ti quién te hace esos trajes? Porque yo vi todos tus videos y tú tienes trajes, pero hermosos, envidiables. ¿De dónde salen los trajes que tú usas? De mi abuelita Mami Cookie. La Mami Cookie te los hace. ¿Y cuál ha sido el preferido, el que más te gusta utilizar y por qué? Un amarillo que tiene por aquí dentro. Esta parte es amarillo y esta parte es blanca. Esa me gustó a mí. ¿Y a ti por qué es divertido para ti hacer estos videos, tener tu canal? ¿Qué es lo que más te gusta de tener las delicias de Samin? Me gusta porque yo aprendí de cuatro años a cocinar. ¿Ya? ¿Ya estabas ahí en la cocina? Sí, primero cociné una torta de manzana, luego el pie de limón, luego un mousse de maracuyá y todas esas recetas que hice yo. Y te gusta compartir con los niños. Si tienes ya amiguitos así que te han dicho, qué chévere Samin. No sé si alguna vez has hecho algún concurso o alguna amiga ha participado también en tu programa. Ha participado la ITA. La ITA. Y dos amigas más haciendo helados en la piscina, pero vamos, que se llamaba Martín y la ITA mismo. ¿Ya? Qué chévere. María José, estamos en un momento donde el acceso a la virtualidad, o sea, todo lo que nos ha tocado acoplarnos, también abiertos nuestras casas a otras personas y ustedes también están abriendo su casa a muchas personas. No sé, tú cómo reflexionaste el tema de seguridad, por ejemplo, al momento de decidir y comenzar con este proyecto. Claro, sí, es bastante, es muy complicado, ¿no? Precisamente porque ahora es tan, 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 tan duro para los niños también exponerles, ¿no? Pero bueno, el canal, como decía igual al principio, uno de los objetivos que nosotros perseguimos es educar, porque ahora también los niños están sometidos mucho a los juegos de video y a veces los papás no tienen control, ¿no? Que hacen teletrabajo porque ahora ya les toca salir a trabajar. Entonces también por ahí va la idea del programa del Samin, ¿no? De alguna manera que él coja conciencia del uso de la tecnología, que no solo puede ser para videojuegos, no solo puede ser para, para videos, los famosos TikToks, sino también para utilizar de una manera para, para aprender, para educar al público con los talentos que tienen los guaguas. Samin ya nos decía que su abuelita participa como la confeccionista, la diseñadora de todos sus trajes. Queremos también contarle a las personas que están pensando en emprender, ¿cómo ha sido su experiencia de emprender en familia? Porque finalmente están participando absolutamente todos, tú que eres su mamá, están sus tíos, está su abuelita. Entonces, ¿qué ha significado para ustedes hacer este proyecto como familia? Bueno, es un proyecto sumamente lindo donde todos hemos aprendido, hemos mejorado en la cocina, hemos, incluso algunos de los postres de Samin han salido a la venta. Hemos tenido una acogida sumamente buena a raíz del programa. Bueno, no solo utilizamos lo de Samin, sino también utilizamos la Casa de las Delicias. Ahorita estamos vendiendo helados de todos los sabores, hechos por mi mamá, por Samin y bueno, también por mi hermano, que también, como les comentaba, él también entra bastante en la cocina. Bueno, entonces, bueno, al principio sí fue súper casero todo, ¿no? Como decía igual Samin, el celular que utilizaba, un celular como no tenía el volumen suficiente, igual la calidad de la imagen era mala, no teníamos iluminación. Entonces, poco a poco comenzamos con un pedestal de batería iluminando a Samin. Mis hermanos se involucraron, mi hermana Daniela, que sigue comunicación. Ella está dentro de un programa haciendo cámaras con mi hermano también que hace edición. Implementamos un segmento que se llama Cocinando con Mamá. Ya tenemos varios programas relacionados conmigo. Este último programa que hicimos fue de la colada morada, entonces, donde no solo se están integrando los miembros de la familia, sino también, bueno, mis abuelitos, mis tíos, que también apoyan este emprendimiento. También están integrando tradiciones, ¿no? Rescatar los tabones tradicionales del país. Sí, estamos dando un realce bastante importante a lo que son los postres ecuatorianos. Y hemos hecho, bueno, Samin ha hecho la espumilla, el helado de paila, que es de Ibarra, la colada morada con los pasos de mi abuelita, porque, bueno, hay múltiples maneras de preparar la colada morada, pero el de mi abuelita nos parece súper espectacular. Aparte, como dejar un legado de amor, ¿no? Plasmado en videos. Y Samin, para ti es fácil aprenderte las recetas, aprender todo lo que tienes que decir. ¿Sí te aprendes fácilmente o te cuesta un poquito? Sí me aprendo varias, pero algunas veces no. Y te toca repetir varias veces. ¿Te diviertes? Pero algunas son chistosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, también son chistosas. También nos hace reír en la... En mi segunda receta, justo cuando íbamos a grabar la colada morada, el de la torta de banana, ahí estaba muy emocionado por grabar, hasta me reía mucho. Ya, y no podía esperar de reír. Dentro del programa, lo que, como ya se siguió, bueno, mejorando la calidad y todo, implementamos los bloopers. Entonces, bueno, las cámaras cuando Samin se equivoca o cuando le da mucha risa. Entonces, eso nos pareció bonito también implementar dentro del programa. Y sí, también hemos tenido bastante aceptación. La gente dice, qué bonito que hagan esto con Samin. Incluso hay una guagua aquí en Guaranda que le gusta hacer manualidades. La mamá se me comunicó conmigo un día y me dijo, Majo, gracias por darnos ese impulso, porque mi hijita también le encanta este tipo de cosas. Y ahora también ella tiene un programa de YouTube donde enseña manualidades a los niños. Entonces, hemos sido también como un referente, como inspirador para muchas mamás, para que puedan apoyar a sus hijitos y puedan aprovechar el tiempo dentro de la casa. Claro, o sea, estas formas que nos demuestran que es posible, como tú bien lo decías, utilizar la tecnología para otros fines. Porque es indudable, los niños están conectados. Las mismas clases virtuales ya los someten a que estén conectados a todas estas redes. Entonces, y ahí encuentran diversión y también pueden encontrar educación. Samin, ¿a ti qué te gustaría? No sé, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Mi sueño es hacer chef. ¿Quieres ser chef? O sea, ¿quieres especializarte en la cocina? Ya, muy bien. ¿Y quisieras tener tu restaurante o quieres seguir con tus programas? Quiero seguir con mis programas. Ok. ¿Y qué le dirías a los niños? O sea, tú, ¿cómo pasaste cuando no podíamos salir para nada de casa y comenzaste a hacer estos programas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué le puedes contar a todos los que nos están escuchando? Me sentí muy mal, que yo pensé que los niños iban a enfermar, toditos. Ok. Ok. Y hacer el programa te dio un poco de alegría, o sea, como que te llevó a pensar en cosas más positivas. Muy bien. ¿Qué les aconsejas a los niños que también pueden estar escuchándote y los que te ven todas las semanas? Les aconsejo que no salgan de casa, que se queden ahí, que siempre cuando salgan de casa se pongan mascarilla o esos que tapan la cara. Los protectores también pueden ponerse. Ok. ¿Cómo están ustedes también vinculando con ya el proceso educativo? Ya como madre, ¿tú qué te has dado cuenta de la importancia ahora que, como has dicho, la tutela e incluso la educación de los niños recae más sobre los padres o las personas que están a su cuidado? Bueno, quiero hacerme referencia para contestar la pregunta. Hubo un amigo, Matías Dávila, que le escribió al Samin una nota muy bonita. Se refería a él y al efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion que no era otra cosa de decirle a alguien lo bien que está haciendo esa cosa. Y si todos los días alimentamos esa idea, sí puedes, dale, con disciplina, constancia y amor, los niños llegarán muy lejos. Entonces, esa ha sido también nuestra filosofía, ¿no? Apoyar a Samin en su talento es súper duro. O sea, ahora educar desde casa es sumamente complicado. Le entendemos ahora a los profesores, bueno, la cantidad de niños que también asisten a clases, ¿no? Entonces, es muy duro mantener, los niños son tan inquietos, mantenerle frente a la cámara, que aprenda, que esté ahí. Entonces, esto me ha parecido de la cocina un método súper didáctico para que Samin aprenda. Aprenda desde el amor, desde la constancia y de la disciplina. Quizás algún día Samin podrá ser o no podrá ser chef, pero que le queden las bases de que por los sueños uno es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Entonces, apoyarles desde pequeños y no solo yo, sino tras de él está todo un equipo. Mi mamá, incluso hasta el hermano pequeñito de dos años, Matías, él es el probador oficial de las delicias. Bueno, ha salido en alguno de los programas. Es exigente, Matías. ¿Perdón? Es exigente. Sí, es exigente. A veces cuando no le gusta, él no prueba. Pero cuando ya hay los postres que ya le gustan, él se lame hasta el plato. Entonces, él es el probador oficial. Entonces, eso ha sido las delicias. Entonces, comenzamos, mi mami comenzó incluso haciendo los trajes con cortinas, con sábanas, con toalla. Bueno, con la tela que se le cruce por delante. Ella con su maravilloso ingenio, no solo en la cocina, sino también su habilidad y principalmente el amor que le ha motivado Samin. Ella hace unos trajes espectaculares. No es costurera, no ha sido modista, pero sin embargo, por el hecho de apoyarla a Samin, ella ha hecho lo que sea. Incluso, como digo, de las cortinas, de las sábanas, de los guaguas mismo. Incluso me tocaba esconderle las sábanas o las telitas para que no se deguste con la tijera. Ahora, ¿cuáles son las redes sociales? Cuéntenos o díganos las direcciones también para que la gente busque ya a Samin y conozca su trabajo. Ya, bueno, en YouTube pueden encontrarlo como las delicias de Samin. Ya hay varios programas donde pueden ustedes preparar las más exquisitas recetas. Se especializan más en postres. Conmigo son las recetas de sal, ya he hecho algunas. Bueno, en YouTube como las delicias de Samin. En Facebook también le pueden encontrar como las delicias de Samin. Ahí también se posiciona todo lo que es la historia de Samin. Como empezamos, la galería de fotos. Igual en Instagram le pueden encontrar como las delicias de Puntos Samin. Ok, y si usted vive en Guaranda o si está despacito por Guaranda, ya sabe que puede probar los deliciosos helados. ¿En qué barrio están en Guaranda? Estamos en la Ciudadela, Las Colinas. Estamos cerca del complejo Galo-Miño-Jarín, pero como referencia es del UPC. Entonces nos pueden visitar incluso para que le miren a Samin como es experto en la cocina. Para que también vean los trajes. Hay algunos niñitos que sí nos han escrito que quieren los trajes de Samin. Entonces, bueno, también vamos a ver si comenzamos un emprendimiento ahí también. Incluso unos cursos con mi mamá para que les enseñe también a hacer los trajes. Perfecto, gracias. Quiero agradecerte Samin y felicitarte también porque de verdad hemos visto tus videos y nos gustan mucho. Sigue así y tienes el apoyo de toda tu familia. Yo siempre les pido al final una canción. ¿Qué canción ustedes seleccionaron para terminar nuestra entrevista? Bueno, tenemos dos canciones. La primera que es de Ratatouille y la segunda que es una canción que se llama Walk. Es identificativo del programa de Samin. Bueno, entonces vamos a ir con esa canción. Gracias Samin, gracias María José. Gracias por el espacio, gracias. Vamos con la canción entonces que han seleccionado para terminar esta entrevista.